Bueno chicos, pues nada, estamos de vuelta con el Dark Souls, este me parece que es el quinto episodio Y bueno, en el último abrimos el atajo a la zona del último boss Y bueno, pues nada, vamos para allá, vamos a limpiar esto como siempre, con cuidadín Habéis visto el daño que mete esto, o sea, es una burrada comparada con la espada de dragón La verdad es que he sacado en un juego, pero bueno, o sea, está bien Mira, dos menos, ahí va, ese mal, joder, vaya hostia me ha dado Bueno, pues nada, nos venimos por aquí y con cuidadito nos tiramos aquí Y mucho cuidado con esa puerta, que más de uno de los que conozco ha seguido andando y se ha caído, así que cuidadín, ¿vale? Bueno, y ya, como os dije, nos metemos por este camino, así que bajamos, pim, 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 pim Y cuidadito aquí porque nos faltará un perro, defendemos y atacamos, uno A ver este, ven para acá, defendemos y atacamos Y ese de allí, el que veis al fondo tiene que venir todavía, así que vamos a ver si viene, notas este Ven para acá ¡Eh! ¡Eh! Madre mía ¡No! ¡Bitch! Perdón Bueno, vale, entonces podemos seguir por aquí delante, que no vamos a ir todavía Y por aquí a la derecha, así que nos venimos por aquí Y en una puerta de estas, oiremos que alguien nos habla Si nos acercamos, claro ¿Veis? Vale, os explico, los que vayáis con un muñeco de inteligencia, tenéis que abrir esta puerta, ¿vale? Así que bueno, si compramos la llave al mercader, podemos abrir aquí, ¿vale? Le abrimos Y nada, ya hablamos con él Y este chico nos enseñará hechizos, nos venderá cosas de inteligencia en el santuario una vez le hayamos salvado Así que hablamos aquí con él y él ya aparecerá en santuario para que podamos comprarle cosas Y si os fijáis aquí hay un cuerpo en un barril ¡Adiós! Le he pegado Bueno, no pasa nada Ya le matamos, o sea, le mato porque, bueno, le he pegado sin querer Pero bueno, vosotros simplemente tenéis que hacer eso Yo como no voy a usar magias, pues bueno Pues mira, aquí tenéis lo que nos suelta si le matamos, ¿vale? No le quería matar, pero bueno, aparecerá en santuario enlace de fuego Y ahí podréis aprender hechizos de inteligencia, ¿vale? Y aquí en el barril está el catalizador y la armadura que lleva... Bueno, no, la que viene con el set principal de hechicero, ¿vale? Así que bueno, nos venimos por aquí Y con mucho cuidado llamamos la atención de estos Con estos mucho cuidado, ¿eh? Porque parecen débiles, pero si se ponen farrucos como acabo de hacer ese ¡Ojito! Que os meten con la antorcha y os destrozan Así que cuidadín, ¿vale? Y bueno, aquí lo único que es interesante sería coger ese objeto que hay ahí Vamos a ver si podemos tirar una bomba de estas No sé si tengo Sí, mira, se van a quedar Mira ¡Pum! 1, 2, 3 ¡Hala! ¡Fuera! Más que nada para evitar que nos puedan matar Y bueno, cogemos unas humanidades gemelas Que haz lo mismo que una humanidad tiene totalmente la misma función Pero en vez de dar un punto, nos da dos, ¿vale? Así que bueno, es más útil, digamos Lo que pasa que hay menos ¿Vale? Bueno, aquí más adelante se nos va a tender una emboscada Así que yo os recomiendo Esto lo saqué yo de la experiencia Uno va a salir de esta puerta Otro de esta y uno de más adelante Lo que podemos hacer es venir corriendo y pegar en carrera Y si os fijáis ha muerto un enemigo ¿Sabes? Entonces cuando vuelva a aparecer Hacemos... Bueno, hacemos lo mismo aquí Y ahora, mira, escuchad Se han abierto unas puertas Y de ahí estaba el tercero Pero si os fijáis De aquí ya no sale nadie Y de aquí tampoco Mira, y aquí viene el tercero Le matamos Y esa barrita que ha salido abajo Es la barra de hemorragia, ¿vale? Esto de daga de bandido Y capucha de ladrón hueco Bueno, pues lo de capucha es una armadura Y la daga de bandido es el arma que nos viene con la clase de ladrón, ¿vale? Bueno, entramos en este cuarto Y cogemos el rompemalla Que es un arma que no se utiliza en la mano derecha No, o sea, no es un arma realmente Es como... Se llevaría la mano en la izquierda Como si fuera un escudo Y se suele utilizar para esquivar golpes Mirad A ver, voy a enseñaros la animación que tiene Para que lo veáis Mirad Si os fijáis No hace... No hace lo que haría un escudo Pero lo esquiva Hace como... ¡Eh! Va a liártela, ¿vale? Así que bueno Y a ver si pega Pero no es útil, ¿vale? Así que bueno Los que queráis llevar un muñeco Que así esquive mucho y tal Pues podéis poner eso, ¿vale? Así que bueno Ya seguimos por aquí Y se nos va a tender otra trampa Pero si vamos con cuidado Podremos manejar bastante bien la situación, ¿vale? Van a salir perros Y bandidos de estos ladrones huecos Bien, pum Uno, dos A ver Tres Vale Ataca Fuera Venga tú Fuera tú también Y ahora el perro Ahí va Bueno, le da Vale Y todavía nos queda un perro más, ¿eh? No os creáis que hayamos acabado Bueno, escudo objetivo El escudo que viene con la clase de ladrón inicial Aquí tenemos un barril con un cuerpo Que es un gran alma Cuidado con el perro Vale, y ya está Una vez hemos matado dos perros y tres bandidos De estos ya estamos libres aquí En estas habitaciones Encontramos en una de ellas Mira, es en esta La armadura inicial del ladrón, ¿vale? Es esta, máscara de ladrón Armadura de cuero negro Tal, 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 tal Y el escudo objetivo Que bueno, que ya nos lo sueltó un enemigo Pero bueno Pues ahora tenemos dos Mejor que mejor, ¿vale? Y bueno En este jefe Tenéis que tener bastante cuidadín ¿Vale? Esto ya es la entrada a un boss Porque El problema no es el boss El problema son los dos perros Que están con él Que vienen directos hacia nosotros Y nos pueden cerrar Entonces Yo os recomiendo Que lo que hagáis Nada más entrar a la habitación Es correr a las escaleras Que hay a la izquierda Y os subáis arriba Esperáis a que vengan los perros Los matáis Y ya una vez muertos los perros Os enfrentáis contra el boss Si no Os van a dar Por todos los lados ¿Vale? Así que bueno A ver si lo podemos hacer a la primera Me vais a ver que Defendiendo Entro corriendo por aquí Yep Me ha dado un ostión Pero mira Tú también me has dado Pero lo que os dije El equilibrio Me voy a curar Vale A ver Nos podemos meter hasta Joder vaya hostia Bueno nos podemos meter hasta aquí ¿Vale? Pues una vez El otro se ha caído Vale Adiós Igual muero eh chicos No os aseguro nada Bueno Habéis visto que he matado a los perros ¿No? Pues eso tenéis que hacer A mi me ha salido un poco mal Joder vaya puto jefe A ver chaval Mira que hostia te meto Peppa Peppa Te muerdas hombre Anda ya Me vas a tocar tú la polla Y eso chicos Es un boss Bastante fácil Si matáis a los perros Si no los matáis Os vais a cagar ¿Vale? Así que bueno Una vez le matamos Nos suelta la llave Profundidades Y una humanidad ¿Vale? La llave la vamos a utilizar ahora Y la humanidad Pues bueno Ya sabéis de que sirve Así que según salimos Nos bajamos por aquí Y vemos ahí a uno Pero con cuidadín Matamos al que está aquí Pegada en la pared Que nos quiere matar El cabrón Así que una vez muerto Ya podemos ir a por este Mira venga Hasta luego ¿Vale? Pues bueno Vamos a abrir un atajo primero Y nos vamos a meter por aquí ¿Vale? Antes de seguir continuando Aquí tenemos un arquero Que es un gracioso Que en realidad No sé por qué está Porque no hace nada Pero bueno Le matamos Y más almacenos llevamos Vale Prometemos por aquí Y tenemos a la derecha A un mercader ¿Vale? Que es un poco raro Ya le veréis Y bueno Nos vende Musgos Humanidad Creo que vende Solo una humanidad Musgos de todo tipo Cuchillos venenosos Pastel bosta Que bueno Vosotros vais leyendo Lo que hace cada cosa Calabra seductora Resina pino negra Que esto se lo puedes poner Al arma Es como lo que le puse yo A la mía de rayos Pues esto es con fuego Maldición pasajera Que ya veréis para qué sirve Resina pino podrida En vez de fuego Electricidad es veneno Hueso regreso Piedra prisma Que esto es una tontería Creo que vende Solo una humanidad Y piedras purgadoras Pero sin embargo Esta las vende Dos veces más caro Que el otro Chico El de la torre De las granulas ¿Vale? Así que bueno Yo voy a comprar Cinco de estos Que son bastante útiles Bueno Cinco me he pasado Con comprártelo Vale Para algo que veréis luego ¿Vale? Y bueno Aquí nos venden flechas De fuego De veneno Normales Y tal ¿Vale? Así que bueno Es un mercader Bastante útil Y venimos por aquí Y vamos a abrir Un atajo Hacia santuario ¿Vale? Si os acordáis En uno de los primeros capítulos Nosotros veníamos Como por una Un túnelcillo así ¿Vale? Y había una puerta al final Pues ahí está la rata Y que había un cuerpo ¿Vale? Así que bueno Esta es la puerta No vamos a ir Porque es tontería Pero ya lo tenemos abierto ¿Vale? Así que bueno Venimos por aquí Y volvemos Por donde os dije Que iríamos después Así que nada Nos venimos por aquí A ver El último se la juega Bueno El último se la juega bien Vale Ya está Y antes de entrar Por esta puerta Que se utiliza ahí La llave de profundidades Cogemos este body Que es un gran arma No muerto o perdido ¿Vale? Pues bueno No venimos el pirigui Y abrimos la puerta Y seguimos nuestro camino Tranquilamente Aquí veis que de frente Tenemos a un par de coleguitas Pero detrás tenemos a otro Que nos la quiere jugar Así que bueno Con cuidadín Como siempre Los matamos ¿Vale? Y cogemos el objeto Que hay aquí al final Gran arma Guerrero anónimo Pues eso Vamos a matar a este Y mira, mira Tu puta cara Chaval Te he destrozado la vida Vale Aquí hay uno También Un rezagado Y Vale Y aquí no hay ningún objeto ¿Vale? Pues bueno Aquí con mucho cuidado Que ya os digo Que estos son bastante Tocahuevos ¿Vale? A ver Uno No, tú no Ya sabíais que venía ¿Eh? Venga, va Os lo dejo a vosotros Que mi cuerpo ya tiene muchos A ver Vamos a matar este Y me parece que no queda ninguno Sí, mira Queda uno ahí Vale Ven aquí Nap Easy Vale, bueno Cuidadito al bajar Por esta habitación Porque tenemos un perro Que nos va a atacar En cuanto nos vea El cabrón Y aquí Bastante cuidadito ¿Vale? Porque El carnicero ese Parece Majo tal Pero No Así que bueno Intentamos llamar la atención Del perro primero Vale Y una vez Vamos a llamar la atención Del perro Él va a venir Así que con cuidadito Tener cuidado Le podemos matar Le podemos matar ¿Vale? A ver ¿Dónde vas tú? Tonto A ver si le puedo esquivar un golpe Vale Eso lo tenéis que esquivar Porque os tira al suelo A ver si le puedo esquivar un golpe Y le dejo Si tiene pinta Ahí va Y eso para él Es un ataque normal O sea que Qué hojita A tu casa Chaval Y nos da un saco Que es Pues el saco En la cabeza ¿Vale? Seríamos el hombre del saco Perdón Bueno Rompemos su carnicería Y cogemos este cofre Que es muy importante ¿Vale? Sacar cofre del tercero Ascua grande ¿Vale? Esto se usa Para mejorar armas No a más 5 Sino poder mejorarlas A más 10 ¿Vale? O sea que es muy importante Este objeto Se lo tenéis que dar Al herrero Que vimos Al principio Y con cuidado Nos vamos a meter Por este Pasadizo Digamos ¿Vale? Aquí no os pongáis nerviosos Por Ese bicho Asqueroso ¿Vale? Simplemente venid por aquí Y al final del pasillo Si os acordáis Yo antes llevaba el escudo de araña Pues aquí se consigue el escudo de araña ¿Vale? Es un escudo muy bueno Os recuerdo Así que si lo queréis Tenéis que venir por aquí ¿Vale? Como os dije Con el jabalí Hacia adelante Para que el burro no se espante Y a tomar por culo a la rata ¿Vale? Si no Pues podéis bajar E intentar matarla Pero bueno Y nos dropea una humanidad Es como si fuera una rata normal Pero en grande ¿Vale? Y bueno Nos cogemos todo lo que vemos por aquí Aquí hay otro objeto Es una llave Si no recuerdo mal Si llave de cámara cloacas Y nos vamos a hacer un rato Y nos vamos a hacer un rato surfing Vale Aquí cuidaos si no tenéis vida Que con esa caída Os matáis a algunos Seguro Bueno He hecho un error Pero bueno Ahora lo corregiré ¿Vale? Por aquí Bueno Venga Voy a ir O sea El camino que hay que tomar Es por ahí delante ¿Vale? Pero como esto no lo he explorado Pues lo voy a explorar ahora Esta zona La verdad es que es un poco Asquerosa ¿Vale? Hay que tener Cuidadín Porque se puede hacer Muy pesada ¿Vale? Hay que tener mucho Cuidado con las Ratas Bueno Lo que mierda sea eso Porque nos pueden Llenar de maldición Como os dije En su momento ¿Vale? Y bueno La primera vez que me llenaron De maldición Sinceramente Dije Oh Dios mío A ver que hago ahora Con mi vida Vale Bueno Están muertas Seguimos por aquí Y estos O sea Son sin más Cuerpos Pero no hacen nada Están ahí en plan Bueno A ver esta que va a venir aquí A ver Mira ¿Veis esa barra? Pues esa barra No se os puede llenar Así que mucho cuidado Con ella Que yo tengo una mierda De barra A mí como se me llena Yigí ¿Eh? Anda Estos Una más Es que Como me cierren Dos me matan ¿Eh? Os lo digo totalmente En serio A ver estas dos Es que Vale Ahora os explico una cosa Porque vais a flipar O sea Esto es una emboscada Asquerosa Pero asquerosa A unos niveles Que no son Ni medio normales ¿Vale? Si por casualidad Caéis por un agujero Caeréis Un punto O sea Por aquí ¿Vale? Caeréis aquí justo Ahora os explico De que sirve esto Y si caéis aquí Vais a tener las tres Aquí Aquí ya preparadas Para echaros todo el veneno O sea Que muchísimo cuidado Por eso Os he llevado por el camino Por mi camino ¿Sabes? Para evitar esto Así que bueno Nos venimos ¿Había una viva? No me lo he imaginado Vale No había ninguna viva Venimos por aquí Y si os fijáis Aquí hay un agujero ¿Vale? Tenemos que venir corriendo Y saltar ¡Joder! Que susto Tu mamá Peneja A ver Vale Ya está Vale Bueno Pues venimos corriendo Y saltamos Si nos caemos No pasa nada ¿Vale? Pero es una humanidad Pues bueno Una humanidad Eso que nos llevamos Nos tiramos Si queréis Y aquí Tenemos otro objeto Que es anillo De mal de ojo No me acuerdo muy bien Lo que hacía Así que vamos a leerlo Que no nos cuesta nada A ver Ah vale Absorbe los peces De los enemigos dañados Pues eso simplemente Es un poco chorrada Pero bueno Es útil Tú Que te muevas A ver si me lo suelta Bueno Estos bichos Sueltan unos objetos Que se llaman Ojos de la muerte Si os acordáis Tenemos otros objetos Que se llaman Medalla luz solar Pues es lo mismo Simplemente que es Para otro pacto ¿Vale? O sea Hay objetos Que se ofrecen a los pactos Y según los vas ofreciendo Subes de rango ¿Vale? Así que bueno Nos volvemos Por donde hemos venido Que ya Joder Que susto Estas nos están esperando Mira Las ratas Sueltan humanidades Así que algún día Si queréis conseguir humanidades A farmear Matando ratas Volvemos por nuestro camino Y si venimos aquí Siendo humanos Aquí nos invadirá Un espíritu oscuro De la máquina ¿Vale? Yo ahora lo voy a hacer Solo que Me parece que de aquí Sale una rata No Yo ahora lo haré ¿Vale? Pero todavía no puedo Porque no soy humano Así que ahora vengo Y lo veis Bueno Pues subimos por aquí Y nos metemos aquí A la derecha Que llegaremos a una hoguera ¿Vale? Y vamos a abrir Otro punto de control Digamos Un atajo Asemejo punto de control Y atajo en este juego Porque realmente es lo mismo En este juego Bueno Quintamos todas las cajas De aquí Y cuidado con este ¿Habéis visto? De dos hostias Lo que me ha dado Pues imaginaos Cuando se ponen chulos Abrimos esta puerta Y tenemos una queridísima Hoguera Al final del pasillo Vamos a descansar Y vamos a ver Si podemos subir Un par de niveles Si mira Un par de niveles Si que podemos subir No vamos a hacer humanos Y vamos a avivar La hoguera Que tenemos que hacer Todavía un recorrido A ver Vamos a avivar Voy a ver cuánto llevo grabando Vale No llevo mucho todavía A ver A ver A ver No te olvides Vale Pues bueno Volvemos por donde hemos venido A ver si no nos invade Ningún capullín Y nos jode Porque ya lo han hecho algunos Me cago en tu madre Vale Pues antes de bajar Y enseñar lo de Kirk Nos venimos por aquí Vamos a limpiar Algo importante Para que en el boss No nos metan hostias Como pañas Vale Vamos a acabar con estas ratas Joder Me he hecho una cuadra aquí Ahí en un momento Que pena de pentakile Casi me envenenan las ratas Casi me envenenan Vale Aquí tenemos el gran hacha Que es un arma que Mete unas hostias Que ojito Mira Nunca la he usado La voy a usar esta vez Cuando tenga fuerza Que pide 32 de fuerza La usaré Vale De esa caja sale una rata Atentos Pumba A la fuera Ahí tenemos una que se cae La imbécil Y nosotros pues nos caemos encima Y la matamos Y aquí tenemos pues Otras coleguitas de la rata Que nos van a atacar Por haber matado a su colega Así que la matamos a todas Vemos si nos suelta alguna humanidad Nada Nada Pues nada Seguimos Nos venimos por aquí Y aunque aquí haya Muchos pasadizos No os liéis Y haced lo que haga yo ¿Vale? Cogemos el alma Guerrero anónimo Y cruzamos la niebla Tranquilos que todavía No hay ningún boss Digamos que esto es Una zona Que puede tener Cierto peligro Pero si tenéis cuidado Lo podéis llevar bien ¿Vale? Vamos a intentar Matar a estas ratas Sin llamar la atención Del brujo ¿Vale? A ver si llega Pues no llega Pero Bueno Ya hemos llamado Atención del brujo Así que ya No nos queda otra A por él Mira Le hemos matado De dos bombas A tomar por culo Chaval Si os fijáis Las ratas Tienen alrededor Suya un aura Matamos al hechicero Por el simple hecho De que el boss Si no hemos matado Al hechicero Tiene ese aura Y como nos mete A una hostia Fácil Nos puede matar De un golpe ¿Vale? Así que por eso Es importante Venir aquí Vamos a llamar A las raticas Una, dos Y mirad La hostia Que me ha dado Imaginaos El boss Que es Tres veces Más grande Y también Unas hostiones Que flipas Bueno Aquí es otra Trampa ratuna Afuera Y al final De este pasillo Ahí va Que había otra Bueno Pues de esto Fíjate Pensaba que solo había una Aquí ya no hay trampa Y aquí hay escondidito Un objeto Que es una titanita Grande ¿Vale? Estos Estas titanitas Son las siguientes A los fragmentos Titanita Y se usan Para Mejorar Las Las armas De Más O sea A partir de más Cinco para arriba ¿Vale? Y tú te has quedado Pillada La matamos A esta rata Y con cuidadín Nos volvemos A la ubera Yo no voy a perder El tiempo Me voy a volver Con un hueso regreso ¿Vale? Cuando usamos Hueso regreso Se nos restablece La vida Y los estus Y todo Es como si nos Haciéramos Sentado en la hoguera ¿Vale? Así que bueno Volvemos a salir Por aquí Y esta vez Si que vamos a hacerlo De El caballero Que nos invade Y vamos a hacer La pelea Contra el boss Porque veo Que me da tiempo ¿Vale? Así que bueno Vamos por aquí Y esta vez Ya bajamos Por donde abrimos En la puerta Se viene la caja Con nosotros Y nos venimos A la zona Donde os dije Que nos invadían Que es aquí A la izquierda Esas cosas Que hay en el suelo Nos pegan Pero bueno Son muy lentas Podemos pasar De ellas Tranquilamente ¿Vale? Aquí cuidado Con las ratas Que no nos envenenen Que ya sabéis Que me van a envenenar O no Porque soy un puto Máquina Y las mato De una hostia A las tres Tú Rata de mierda Eh No te tales Bueno Casi me muero Pues si Me muero Me envenenan Vale Venga a ver Aquí nos tiene que invadir Kirk El caballero oscuro Estás tardando Macho A ver Si hay que A lo mejor Hay que venir Un poquito por aquí Antes de que venga él Mira Me parece que se está guardando Que va a aparecer ya Que raro Mira ya está Ha tardado un poco Pero bueno Os dais una vuelta Por los alrededores Y aparece Vale Tener cuidadín Porque si que mete Pero es muy lento Si os fijáis en como rueda Tiene el rodar lento Vale Pero bueno Simplemente Le metemos A saco Y ya Vale El problema que tiene Que se hace hemorragia Vale Vamos a intentar esquivarle un golpe Me está metiendo bastante Para lo que debería ¿Dónde vas tú? Chaval A ver Venga Ataca Bueno Estoy quedando fatal Vale Así que ya Me ha cabreado este gilipollas Voy a tomar por culo Ya no te esquivo Ni te mato mal Ni nada Te mueres Y punto Bueno Nos da 6.000 almas Más o menos Y si cogemos Sus objetos A ver Vamos a esperar Vale Nos da una humanidad Y su espada Nos puede dar su espada O su escudo Vale O las dos Volvemos Y esta vez En vez de volver a la hoguera Nos venimos por aquí A la izquierda Vale Vamos a matar A las ratas Que estas Aunque Tienen miedo Nos pueden venir por la espalda Y luego matarnos Y aquí Antes de Seguir Tenemos a otro mercader Vale Que se moverá de sitio A donde cogimos El anillo de sacrificio Al principio del juego En el puente ese Vale Y este nos venderá Las armaduras De algunos bosses Que matemos Vale Así que bueno Ya os lo iré enseñando Cuando Está en santuario Y todo eso Y nos vende Resina pino dorada Que nos vende 3 Si no me equivoco Caja sin fondo Que es para organizar O sea Es para meter las cosas Que tienes en el inventario Que no quieras Cosas de cristal Que a mi Personalmente No las he usado nunca Y me llaman la atención Porque se rompen muy fácil Se le echan normales Y tiene su armadura Vale Así que al que os guste Pues ya sabéis Vale Bueno Pues nos venimos Por aquí Vamos a matar a esta rata Tú Fuera Suelta a su humanidad Bueno Y subimos por aquí Y ahora De nuevo Podremos volver a invocar Al caballero soler No siempre estará Pero en muchos bosses Sí Así que por ejemplo Aquí le podemos volver a invocar Ahora veréis su señal Ahí está Caballero soler Y invocar Hostia Claro que sí Y aquí Tenemos Una ballestita Pesada Con Munición de ballesta Que a quien le guste Pues bueno Mira Otra señal Vamos a invocar A un amiguito más Ahí va ¿Sabéis quién es? ¿Sabéis quién es? El caballero Lauter Nunca Jamás En la vida Había invocado A este hombre Jamás Por primera vez Me acabo de sorprender Y mucho ¿Qué queréis que os diga? Estoy flipando Mira Pues hala Con dos NPCs Mirad que guapo El Lauter Que hay Con dos armas de esas La verdad es que la armadura Es muy guapa Pero es muy mala Por otra parte Es una armadura de mierda Así que bueno Entramos a la hoguera Y chan 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 Cinemática del boss La vamos a ver Que a mí me gusta mucho Me veis una cabecita ahí Un poco fea ¿Sabes? Como la mía Pero bueno Ahora va a salir Lo que es el bicho Y vas a decir Caramba Era una mezcla de caray Caramba Caramba Hostia Y aunque le veáis muy grande Es un boss Muy Pero que muy Fácil ¿Vale? Tenéis la guía En mi canal Buscarla Poner Dragon Boca Abierta Prudence Y con eso sale ¿Vale? Y tenemos que intentar Cortarle la cola Que este también Nos suelta arma ¿Vale? Bueno Como veis Cuando se tira así Se queda como A lo mejor 6-7 segundos Tumbado Y podemos aprovechar Para ir a atacarle ¿Vale? Bueno Como veis El caballero soler Se ha metido Por todo el centro Y bueno Le venimos a pegar Por la cola Porque es lo más fácil ¿Vale? Y a ver si se la cortamos rápido Y nos suelta el arma Bueno Cuando vuela Ahora os alejáis Y punto Es así todo el rato ¿Vale? Ahora esperamos A que tire la boca Y cuando tire la boca Le pegamos Que se peguen ellos con él Nosotros nos quedamos tranquilos Hace eso Y vamos por detrás ¿Vale? No os metáis entre las patas Porque cuando se ponga a andar Nos hará bastante daño Pero mientras O sea Mientras él anda Y tal Nosotros vamos Y volvemos a pegarle la cola Y como veis Ya se la ha cortado ¿Vale? Gran hacha Rey dragón Esa hacha pide 50 de fuerza Pero es una hacha Bastante buena Pero claro Son 50 de fuerza Que a ver Quien tiene a estas alturas 50 de fuerza Pero bueno Ya la tenéis Por si en un futuro La queréis usar ¿Vale? Bueno Se vuelve a tirar Vamos a esperar a que se mueva Porque esta vez No podemos irle a pegar Pues no se ha movido esta vez Pero bueno Por cierto Este boss Tiene debilidad Al ser un dragón En el Dark Souls Los dragones Tienen debilidad A las armas eléctricas ¿Vale? Así que si encantáis Vuestro arma Con una resina Pino dorada Le vais a hacer Mucho más daño ¿Vale? Así que bueno Vamos a seguir pegándole Aquí por detrás Tiene bastante vida Pero Es muy fácil Lo repito Entonces Bueno Habéis visto la hostia Que me ha dado Solo de andar Imaginaos eso Encantado con magia Bueno Solera muerto Ha dado lo mejor De sí Para nosotros Pero bueno Ya lo que queda Este boss Ya os digo Es muy fácil Lo podéis hacer solo Si ala Lautrec Entre Lautrec Y yo Nos lo hemos follado Pues ala Llave ciudad infestada Que es la llave Que nos abrirá La siguiente zona Venga Lautrec Hasta luego Nos da unas humanidades Gemelas Sinceramente Creo que nos da Las humanidades gemelas Porque estábamos Con Solera y Lautrec No lo sé Y un hueso Regreso Que vamos a usar Para volver a la hoguera Lo usamos Y nos da Este boss Me parece que son 20.000 almas O 25.000 No estoy seguro Pero son una burrada Estas alturas Así que bueno Vamos a subir Un par de niveles Un par Un par Unos cuantos más Cuatro niveles Nos da Y bueno chicos Por hoy Creo que lo voy a dejar ¿Vale? Seguiremos El próximo día Para la siguiente zona Y nada Venga Hasta luego